Pajarillos, así les voy a llamar a partir de ahora, bienvenidos sean a una emisión más del canal. Me ausenté dos meses con el fin de organizar y programar el contenido de todas mis redes. Las estás viendo en pantalla, ve y sígueme en cada una porque voy a estar activo a diario en todas ellas, por lo menos hasta el mes de junio. Recibirás actualizaciones diarias allí. Y aquí en YouTube, un video a la semana. A diferencia de otras ocasiones, hoy no les traigo reseñas, ni frases, ni resúmenes, ni top 10, ni nada de eso. Hoy les vengo manejando lo que viene siendo un video meramente informativo. Aquí te vas a enterar de las obras de John Katzenbach que han sido adaptadas en formato audiovisual, tanto en cine como en televisión, incluidos los rumores sobre futuras adaptaciones, así como las cosas que el mismo Katzi ha dicho al respecto. Porque siento que si tengo un canal que en su mayoría habla de Katzenbach, debe existir en el contenido de este un video que abarque todas las adaptaciones de estos libros que tanto nos fascinan. Y sin más preámbulo, comenzamos. Al calor del verano Es curioso que la primera novela publicada de Katzenbach sea también la primera a la que se le hizo una adaptación cinematográfica. En 1985, el director canadiense Philip Borsos fue el encargado de adaptar la novela bajo el título The Man's Season, que en Latinoamérica se llamó Llamada Un Reportero. Y los españoles no podían quedarse atrás titulándola Noticias Escritas con Sangre. Fue protagonizada por Kurt Russell, Meryl Hemingway y Andy García. ¿Les suenan conocidos estos actores? A mí tampoco. Tal vez por eso la película, de los 10 millones de dólares que costó hacerla, en taquilla recaudó únicamente 4. Y pasó sin pena ni gloria hasta quedar sepultada en el olvido. Fue un rotundo fracaso. Y quienes sí se animaron a verla, la califican con un 50% de aprobación. Así que mejor vayan y lean el libro. Juicio final Una de mis novelas favoritas del autor. De hecho, con esta lo conocí y como ya es obvio, fue Amor a primera vista. Por lo que no podía dejar de ver la adaptación que se le hizo en el año 1995. Titulada con el mismo título del libro en su idioma original y dirigida por el estadounidense Arnie Glimcher. Protagonizada por Sam Connery y Lawrence Fishburne. Actores más que conocidos en el medio, cuyas interpretaciones hicieron que, de los 27 millones de dólares que costó hacer la película, esta recaudara 36.8, casi 10 millones más de ganancia. Cosa que para los estándares de Hollywood, no es nada. Esta también fue un fracaso y al igual que la anterior, la crítica la destrozó con apenas poco más que el 50% de aprobación. ¿Qué me pareció a mí la película? Seré breve. Lean el libro mejor. No se spoileen la trama tan chingona con esta cinta. La pueden ver en YouTube por 50 pesos, pero no, no los vale. La guerra de Hart. Casi una década después de la última adaptación de Katzenbach al cine, el director Gregory Hoblitz se animó a invertir tiempo, dinero y esfuerzo en llevar a la pantalla grande la película, La guerra de Hart. Un verdadero riesgo porque a estas alturas ya estaba muy claro que las novelas de John Katzenbach llevadas al cine, no eran ningún sinónimo de éxito. Pero esta sería una adaptación distinta. La historia se situaba en la Segunda Guerra Mundial y los estadounidenses adoran este tipo de tramas. Además, tenían en el bolsillo a protagonistas nada anónimos ante las cámaras, tales como Bruce Willis y Colin Farrell, y un modesto presupuesto de nada menos que 70 millones de dólares. La película recaudó únicamente 32 millones y la crítica la calificó con apenas 60% de aprobación. La tercera película que adaptó una obra de Katzenbach en el cine fue también el tercer fracaso consecutivo en la gran pantalla de nuestro autor y es además, al día de hoy, la última de sus obras en llegar a Hollywood. Parece que los directores y productores ya no están tan interesados en adaptar nada de Katzenbach y prefieren rehacer películas del pasado que no necesitan rehacerse, pero, como les aseguran dinero, pues se van a lo seguro. El hombre equivocado Esta se realizó en el año 2011 por una cadena de televisión francesa y fue emitida únicamente por televisión bajo el título Falso Culpable No encontré datos del rating, pero encontré algo todavía mejor. La opinión del mismísimo John Katzenbach sobre esta adaptación. Él dijo, y cito, Los franceses hicieron una versión verdaderamente buena del hombre equivocado. Y encontré algo todavía mejor, la película completa doblada al español para que la veas aquí, desde la comodidad de YouTube. De nada. Que por cierto, ya tengo un video comparando esta película con la novela. Te dejo ambos enlaces en la descripción del video. Y de nada, por dos. Rumores Juegos de ingenio Cuando abres la página de Wikipedia dedicada a John Katzenbach, al final, en los anexos, encuentras uno que dice que la adaptación de Juegos de Ingenio se encuentra en estado de postproducción. Hasta tiene como protagonistas a Bryan Cranston y Emma Watson, incluido nada menos que Frank Darabont como director. El mismo que dirigió joyas como La Milla Verde, La Rendición de Shousehank y Pesadilla en la Calle del Infierno 3. Ya de entrada supe que este dato era falso. Debido a que una cinta de este director, protagonizada por semejantes actores, rompería el internet en 10 minutos. Además, si googleas el nombre del director junto con el nombre del libro, el buscador no arroja nada concreto. Es falso. Les recuerdo que cualquier tonto con una cuenta en Wikipedia puede alterar los artículos que allí se encuentran. Así que no hagan caso de estas dudosas noticias, que para eso me tienen a mí. El psicoanalista En una entrevista publicada por el portal Semana.com en febrero del año 2017, se le cuestionó a Katzenbach sobre las películas que se han hecho basadas en sus obras. Dijo que tenía una relación de amor-odio con ellas y más adelante se le cuestiona sobre el proyecto de adaptar al psicoanalista a la pantalla grande, a lo que Katzenbach responde que no está muy seguro del estado actual del proyecto, que intentar escribir un buen guión no es fácil y que esa es una novela difícil de adaptar. O sea, es como mi crush que no me batea, pero tampoco me las da y ahí me tiene esperando sin decir ni sí ni no. Y de ti, Katzenbach, de ti no lo esperaba. La historia del loco Antes de que se malboroten y den brincos de júbilo, les advierto que la información que están por escuchar la saqué de una entrevista publicada en junio del año 2013, hace siete pinches años. Así que ni se emocionen, porque por muy alentadora que sea la respuesta de Katzenbach, ya es obsoleta. Se le cuestionó, pues, sobre las adaptaciones de sus obras y al final añadió, y cito, He escrito un guión adaptado de la historia del loco. Estoy en ello en este momento y se espera el rodaje para finales de este mismo año. Será con un director australiano que realmente admiro y es creativo. O sea que tenía un guión ya listo, una fecha tentativa para iniciar el rodaje y hasta un director contratado. ¿Qué mierdas pasó en el camino? Yo no sé. Pero estos dos datos sacados de estas entrevistas explican por qué hay información y hasta fanmates que aseguran una supuesta adaptación de estas dos obras. Y ya si no, si el mismo autor dio pie a que esto se viera como una realidad. Yo no sé. Pero me parece una descortesía por parte de Katsi que lanzando semejantes respuestas ya no diga nada. O sea, el señor tiene internet, le toma dos minutos escribir un post donde diga que no hay nada en planes, que ahí está el guión pero que nadie lo va a trabajar, está nuevo aviso, que no estemos chingando con eso, pero no. Responde esto, deja que pasen siete años sin hablar del tema, siete años en los que publica tres novelas y ya. Aquí no pasó nada. O sea, ¿quién se cree este hombre? ¿El autor de tu asesino? Que llevó dos años diciendo que va a publicar su fregada novela y no más no. Muy mal Katsi, muy mal. Las palabras más recientes del autor respecto a adaptar sus obras fueron dichas por él mismo en enero del año 2019. Dijo que estaba en pláticas con gente de Netflix para adaptar dos de sus obras. De eso ya tiene un año y no ha habido noticias nuevas. Hasta aquí mi reporte pajarillos. Ya saben que en cuanto tengan novedades yo les aviso. Así que manténganse suscritos con campanita activada. Síganme en Instagram que es ahí donde me reporto a diario y donde ustedes por medio de encuestas me dicen a qué videos darle prioridad en este canal. Y no olviden dejar su like para saber si quieren más videos informativos como este o si nos limitamos a los resúmenes y las reseñas de Katzenbach. Muchas gracias por comentar este video. A quienes lo vayan a hacer y a quienes no, pues gracias por verlo. Nos vemos la semana que viene con un video nuevo. Se despide de ustedes Marco Reyes, el señor R. Cambio y fuera. Les iba a poner un blooper aquí pero hoy no me equivoqué lo dije todo de chingazo así bien cabrón como siempre así que hoy no hay blooper pero muchas gracias por quedarse hasta el final.